La puerta, abrime, abrime por favor Y no quiero que dormire en la calle, yo quiero que dormire en tu brazo Morte flaquita, abrime la puerta, abrime, abrime por favor Y no quiero que dormire en la calle, yo quiero que dormire en tu brazo Y así, lindas marinas Una cerveza quiero tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza quiero tomar Salud, salud, salud Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Rosita, abrime la puerta, abrime, abrime por favor Y no quiero que dormire en la calle, yo quiero que dormire en tu brazo Y no quiero que dormire en la calle, yo quiero que dormire en tu brazo Y no quiero que dormire en la calle, yo quiero que dormire en tu brazo ¡amilya! ¡Ay! 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 Música Sufro por tu amor y no sé qué será, no sé qué será este dolor Música Y lloro por tu amor, sufro por tu amor y no sé qué será, no sé qué será este dolor Música Un dolor profundo que me cruzas, maldito el momento ya me he llamado Un dolor profundo que me cruzas, maldito el momento ya me he llamado Música Y lloro por tu amor, sufro por tu amor y no sé qué será, no sé qué será este dolor Música Música Hay cuchillos, puñales, eso no te mata Hay cuchillos y ganas, eso sí me 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 mata Música 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 Y qué dice ese corazóncito Música Amor, porque te ha marchado lejos, eres otro amante, eso no me interesa Música Música Y tu amor no vale nada Música Amor, porque te ha marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Música Y tu amor no vale nada Música Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Música Música Al estar sin ti Música Si ahora me encuentro feliz en otro más, feliz porque te diste Música Y ya no vuelvas más, más Música 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 ¿Quién te hizo cambiar la caída? Pero no eras así Eras más cariñoso Más amoroso ¡Eh! Una vez más cantamos todo, por favor Y dime, dime quién Y quién Y quién Te hizo cambiar Y a mí Está misma Y a mí Está misma Y dime, dime quién Y quién Y quién Te hizo cambiar Dísela, dísela Y a mí Está misma Y a mí ¿Por qué eres interesante? ¿Y tú no estás bien? El amor no se jodió, algún día la pagará ¿Y eres interesante? ¿Y tú no estás bien? El amor no se jodió, algún día la pagará ¿Y eres interesante? ¿Y tú no estás bien? Si tú no amas, te amarás Si no me quieres, te voy a hacer Convecto la mesa, acá Si tú no quieres, te voy a hacer Si tú no amas, te amarás Si no me quieres, te voy a hacer Convecto la mesa, acá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!